¡E-O! ¡E-O! ¡Mundo! ¿Sabes? Igual esto ha pasado en todas partes. Algo se ha cargado la humanidad y estamos solos. Sería como tener la responsabilidad de repoblar el mundo, ser los nuevos padres de la humanidad. Pero no dices que estamos solos. ¿Cómo vamos a ser padres tú y yo? ¡E-O! ¡E-O! Eh, mira. ¡Gracias!